hola amigos bienvenidos a un vídeo más en el canal el día de hoy les traigo una receta fácil y efectiva para hacer su propio limpiador de aluminio casero sólo necesitarán algunos ingredientes simples que probablemente ya tengas en casa para comenzar necesitamos 200 mililitros de coca-cola y una pequeña cantidad de pasta dental quién pensaría que estos ingredientes comunes pueden ser la clave para un limpiador de aluminio efectivo agregamos estos ingredientes a nuestro recipiente y luego incorporamos tres cucharadas de detergente líquido esta combinación sorprendente nos dará la potencia de limpieza que necesitamos pero eso no es todo amigos para potenciar aún más nuestra mezcla añadimos una cucharada de bicarbonato y para este toque final que hará que el aluminio brille una cucharada de vinagre de alcohol increíble verdad ahora mezclamos todo bien y trasladamos nuestra poderosa solución de limpieza a un atomizador así de sencillo ya tenemos nuestro propio limpiador de aluminio pero funciona realmente es hora de ponerlo a prueba y pues aquí está listo amigos un limpiador de aluminio casero que dejará su superficie relucientes no olviden suscribirse darle like y compartir este vídeo con tus amigos conmigo será hasta la próxima adiós adiós y 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